La última jornada en el grupo A ha llegado el día de hoy en esta Copa América 2024 y como parte del encuentro correspondiente tendremos a Argentina vs Perú un encuentro bastante emocionante donde podemos ver que Argentina ya clasificó a la siguiente fase y lamentablemente Perú tiene que despedirse de este campeonato pues en el día de hoy, sábado 29 de junio del 2024 se estarán enfrentando estos dos equipos desde el Hard Rock en Estados Unidos y aquí en este canal vamos a informarte donde ver este partido, cuáles son los canales, horarios y todo lo que necesitas saber para que no te lo pierdas, comencemos Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video Cabe destacar amigos que luego de la victoria del pasado martes en el Midlife Stadium de Nueva Jersey Argentina derrotó a Chile de una mínima diferencia de un gol a cero con un golazo de Lautaro Martínez pues gracias a esta victoria Argentina se depositó en cuartos de final pues la selección argentina volverá a presentarse en esta Copa América este sábado 29 de junio contra la selección de Perú Este juego corresponde a la tercera y última fecha del grupo A pues este partido comenzará mediante los siguientes horarios Para México, Panamá y Centroamérica a las 6 de la tarde en Ecuador y Colombia a las 7 de la noche en Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana a las 8 de la noche y para Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche Ahora hablemos de la selección de Perú En esta Copa América Perú no tuvo un buen desempeño debido a que tuvo un empate ante la selección de Chile y lamentablemente obtuvo la derrota frente a Canadá con un gol a cero pues como ha demostrado Perú no ha sido una buena selección en esta Copa América por lo que el encuentro en el día de hoy si gana o pierde de igual manera estará eliminado de este torneo El pronóstico para este partido es una victoria segura para la Argentina de 2 goles a 0 Ahora, ¿dónde ver este partido entre Argentina vs Perú? Será transmitido mediante los siguientes canales Sin más nada que decir, coméntame quién crees que ganará y a cuál equipo apoyas Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!